Y este día sirve también para unirnos y para saber que no estamos solas y que si alguien quiere levantar la voz, lo haga. Así fue como lo hizo Sasha hace un año, ya alza la voz nuevamente este 8 de marzo porque pues les digo es el aniversario de ese momento en el que ella se liberó. Y ella comparte el siguiente mensaje que dice, hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho, por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen, pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. He tenido que enfrentar muchas cosas como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes imágenes con reflexiones que son fotografías con poderosos mensajes que dice que mi silencio o el tuyo no sea su escondite. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor. Y pues justamente eso es lo que ha vivido Sasha también, ¿no? Cuando ella decide hablar por escuchar la forma tan a la ligera que el señor Bellano da a conocer esta relación y el que mucha gente dijera, ay, bueno, pero es que ella estaba de acuerdo, bueno, pero es que ella dijo, bueno, pero es que los papás, ¿dónde estaban? Cuando estamos hablando de una persona de casi 40 años con una niña de 14. Claro, de que está mal, está mal. Y fue juzgada por mujeres también, ¿eh? Claro, y además no importa qué. Y actrices, y públicamente lo dijeron. Así fue, así fue. Claro, entonces pues está muy mal, hay que respetar las historias y entender que ahora, antes, en el pasado, era un delito y seguir haciendo. Claro, que lo normalizaban antes es una cosa, pero justo para eso sirve este día. O sea, que es lo que les decíamos, no es para felicitar, es una protesta, es un darle las herramientas a las mujeres y decir, habemos muchas que estamos con ustedes, habemos muchas que sí te creemos si es que quieres alzar la voz. Entonces, es parte de esta lucha y por eso hoy es un día de protesta, no es un día de celebración y hay que dejarlo claro también. Y ojalá, ojalá el día de hoy todas las manifestaciones que habrá sean de manera pacífica.